Muchachos, la rima que ganó la batalla Recopilatorio de batallas de Calle Unchara Bueno, mi hermanito, batalla de Calle Espero que hagan más recopilatorio, bro ¡Dentro vídeo! ¿Cómo? ¿Cómo? Hostia, bro Agüita esto O sea, ¿cómo que se te ha olvidado lo que iba a decir, tío? La primera entrada ¿Pensas buscas? Fact Cuatro Y no te creas que me faltan ganas Muy buena Muy buena ¿Cómo? ¿Y este? ¿Y este, bro? Ese que entra la GON, ¿no? De leche cuajada De leche cuajada De verdad Eso no tiene gracia Si este tío es tan gay Que le gustan los flash lubricados Llenos de leche agria Pero bueno, desconfías Eres un milenio De la ciudad de Ilenia Así que esta victoria es mía Te equivocas Ilenia es de Gandía Está mucho más cerca A tu ciudad Que de la mira Oh Ooooooh Lo de porno actor Me encanta que el beat Salga De donde soy Hasta que la mierda Me diga basta Que esta mierda En realidad te aplasta Voy a vivir el rap Hasta que el mismo nazca Hasta que el mismo nazca Voy a vivir tanto el rap Que el va a ser El que me mata No le voy a cambiar la cara Le voy a dar abrazos y a estrecharle la palma Solo porque te falta sublimo la nasa ¿De qué sirven los mimos del monarca? Ya basta ¿Por qué decir sí si no te encanta? Decir sí si no me encanta Pero dicen que no cuando lo que cantan no lo escuchaban Pero sí lo gritaban, sí lo anhelaban El día que te dijeron que te amaban Te metían por la espalda Te metían, bueno, pero yo los quiero No escucho mi música, pero me dicen que soy bueno Solo soy así Casi que te mata el ego Casi que me mata el ego Lo quieren ver triste Te dicen la mentira con tal de que estén felices Que forma fea vida que tiene Y de esa manera uno nunca vive Me quieren ver triste Ellos no son mis amigos Sabes por qué? Porque no lloran conmigo Oh Que bonito que es Jehová Que malos son sus testigos Oh 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 No puede pillarlo él No hace falta el gestito No se lo diga a las mes Yo sé hacer el gestito cuando vienen sin que se enteren Pa' que te enteres tú también No me entero también chico Y también puedo hacerte otro gestito Solo que luego lo levanto para arriba Pero se me gira por autocircuito Porque te la cortaron si entras al barrio señalando Porque te la cortaron si entras al barrio señalando Lo dijeron unos cuantos y eran varios Me falta vocabulario Me falta vocabulario Se habla con hechos Tengo el diccionario Si hermano esas son tus prosas Lo dijo la LDK Aquí ocurras o haces cosas Pero no te creas Alejandro Sosa Que aquí no todo es huingar de un leviota De verdad lo dijo el Gesulli Dime tonto pero dame pan No trabajo en un kebab Que no tengo ni un durum Para un durum Que va Que va Que va Yo si vomito No le den pan al que está bendito Mi destino no está escrito Y mucho menos por las cosas que vomito Por las cosas que vomito A mi si dame pan aunque vaya bendito Lo guardo en el congelador y lo descongelo Se lo doy a mi abuelo Eso es un buen gestito Es un buen gestito de la chula Es un buen gestito de la chula Me nota este ya moja tu braga Se caga en tu cara La rima va clavada Y de tu cara no se separa Me mira con cara de bobo el tontito En esta mierda lo hago guapo Y yo lo descapito ¿Quieres hacerlo así de clarito? Lo hago bonito Me equivoqué Pero si son chicos Bienvenido para improvisar Te despierto y yo voy a despiertarte Enciendes como voy a reventarte Me quedan dos camisas con las que puedo atacarte Te vas Simplemente eres un toy Vive Aloy Mal mañana Repito que vivas Aloy Dices que eres ese Walas No se me para Se compara Soy Ben Walas En el Palace de Detroit ¿Qué qué? El bene ya tenía cosas eh Ya tenía cosas tío Yo ya ni insisto Parezco Luis Suárez Comiéndome un poquito Porque avanzo a mordiscos Avanzas a mordiscos En el menisco El basilisco Te vas Te resbalas en base Y listo Estás en trabas en discos Tus influencias son el nabas Y rapear en el Discord Y listo Insert coin Insert Yol Viste no Te comí sin chocolate Chipsas coin Es una réplica de otra réplica Hablamos de Pokémon Hola Enfermera Joy Enfermera Joy Perfecto Tú también lo eres Hay uno como tú en cada evento El nabas no es mi influencia Es mi colega Yo no le copio Me retroalimento Oh 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 Agüita Qué coherencia ahora Si bebo un mocho Voy a acabar en coma Tengo cuidado en cama Pero en cama es mejor Cuando reposa la cena Nooo No te das cambio Otra cosa es que te vea el M Hasta en tus labios Qué cojones Haciendo disonanticas Este parque que es Tengo cuidado en cama Pero en cama es mejor Cuando reposa la cena Nooo Qué cojones No te das cambio Otra cosa es que te vea el M Hasta en tus labios Eh Dame más 50 con mis caritas Juego no como y dejaste Y cabe en FUT Champions Nooo En FUT Champions Pero eso era en el 2011 Yo era top 1 de FUT Champions Y eso que mi equipo era todo de bronce Ajá 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 Dispire el mío Decidió 5 balas por mí Ajá 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 Hay batallas que ganan Batallas aunque finalmente no las terminen ganando Que es un trayectorio Pero hay caos técnicos dentro del FIFA Algún día hablaremos de ello más largo y tendido Pero bueno. La verdad que Gran vídeo, gran recopilatorio Espero que Batallas de Calle vuelva a recopilar con mayora su idea Y me gustaría un poquito más largos Batallas de Calle un poquito más largos Y un poquito más de variedad No? Estaría bien, no? Bro Dale un poquito para allá Like, comenta, suscríbete Mente a Twitch A traer por me la cara y nos vemos en el siguiente vídeo se pide Rodrigo Quesada, paz